Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver la aplicación de las BB Cream para que veáis cómo queda en el rostro, el buen aspecto que da en un momento, porque os he hablado mucho de las BB Cream, de su aplicación, de lo que son, de todo eso. Os dejaré debajo de este vídeo en isasaways.com los enlaces a todos los vídeos que he hecho sobre las BB Cream, pero lo que no hemos visto es cómo se aplican y el efecto que da. Así que voy a hacerlo para que lo veáis con vuestros propios ojos. Voy a utilizar esta BB Cream, que ya os hablé de ella, de Skin79. Esta en concreto está recomendada para las pieles jóvenes, pues con problemas igual de granitos, de poros dilatados, que son más grasas, pero ya os dije en su día que yo tengo la piel más bien seca, mixta, porque en algunas zonas la tengo un poquito grasa, y a mí me va estupendamente, con lo cual yo creo que no solamente es indicada para pieles grasas, ya lo vais a ver lo bien que queda. Además, una de las peculiaridades de las BB Cream es que se adaptan muy bien a la piel, eso ya os lo he comentado muchas veces, que cuando la ponemos igual nos queda la piel tirando a grisácea, rosa, un color que no termina de gustarnos, pero en cuanto asienta un poquito, una de las peculiaridades que tienes es que quedan estupendas en la piel, se asientan y cambian totalmente, se adaptan a nuestra piel. Entonces lo vamos a ver ahora. Ya estoy sin maquillar, no llevo absolutamente nada, nada más que crema hidratante, no llevo corrector, no llevo nada, eso os lo digo porque bueno, como veis, tengo algunas rojeces, algunas manchitas que me quedan todavía, y vais a ver que buen acabado me da la BB Cream, nada más, sin poner nada más, ni corrector, ni nada. Voy a utilizar una esponjita, que ya os he dicho que he vuelto a las esponjitas, y una de las culpables de que yo haya vuelto a las esponjitas, es la Beauty Blender, que es esta esponjita, ya la conoceréis la mayoría, supongo, como veis es una esponjita muy peculiar en cuanto a la forma, esta parte es más para la aplicación, por todo el rostro, y la puntita para las esquinitas, pero sobre todo a mí me parece que deja un acabado maravilloso. Es una esponjita muy cara, porque las esponjitas valen 2-3 euros, y esta vale ronda los 20 euros, en la web de Radar Beauty está a 19 y pico, pero realmente el acabado es increíble, a mí me parece que está a años luz del resto de las esponjitas, eso sí, tiene su inversión. Bueno, si queréis que haga un vídeo sobre esta esponjita, que de hecho me lo he planteado hacerlo, me lo decís y ya os contaré con más detalle, que no es el propósito de este vídeo. Bueno, como os digo, voy a utilizar esta crema, la voy a agitar un poquitín, y con mucho cuidado, porque uno de los problemas de este bote, ya os lo dije, es que sale mucho producto, voy a colocar un poquito ahí, la esponjita, como todas las esponjitas, la tengo un poquito humedecida, la mojamos, la escurrimos, y ahora cojo y lo vamos a aplicar. Comienzo por la parte central del rostro, para que quede la mayor cantidad de producto ahí, y ahora lo voy a ir extendiendo hacia afuera. Esto en general, con cualquier base de maquillaje, podéis aplicar este método, vamos. Empezamos aplicándolo en la zona central, y luego lo vamos extendiendo hacia afuera. Por supuesto, no es necesario esta esponjita para aplicar las BB Cream, se puede utilizar cualquier otra esponjita, se puede hacer también con las manos, y se puede utilizar, si queréis, alguna brocha de maquillaje. A mí realmente he probado muchas, ya lo sabéis, muchas BB Cream me refiero, y como más me gusta cómo quedan, es o con la esponjita, o con las manos directamente. La voy extendiendo, como veis, dando toquecitos bastante cortos, arrastrando un poquito, pero poquito. En la zona del nacimiento del cabello, incidimos un poquito, para que no se note el corte. Y difuminarlo. Y luego yo no aplico producto, ni no aplico BB Cream, vamos, en la zona del cuello. Lo que hago es difuminar un poquito lo que ya tengo, hacia abajo. Bueno, lo he estado haciendo en tiempo real, para que veáis de cuando me la eché. Ahora, nada más en este ratito, cómo ha ido cogiendo la piel, y cómo se ha ido adaptando. Esta es la que llevo en muchos de los vídeos que he hecho últimamente, que me decís, Issa, ¿qué llevas? Que tienes la piel muy jugosita, que se te ve muy bien. Bien, pues es esta en concreto. Ahora, en caso de que necesitase un poquito más de cobertura en alguna zona, lo que hago es coger otro poco, nada, un poquitín, nada más, y con la base de la esponjita, lo mojo, y lo que hago es, bueno, lo mojo, lo unto en la BB Cream, y lo que hago es dar, en esta zona, por ejemplo, que tengo más rojeces, ligeros toquecitos, así. En lugar de arrastrar, ya simplemente toques, así. Y así lo que hago es poner como una segunda capa en las zonas donde necesito más cobertura. Doy unos toquecitos, se difumina un poquito con lo otro, y consigo más cobertura ahí. Y esto es lo que os digo, una de las peculiaridades de esta esponjita, que esto lo consigue muy bien. Bueno, pues ya está, ya habéis el acabado. Ahora, si queréis, podéis matificar un poquito con unos polvos compactos. Voy a utilizar estos de Sleek, que además tienen factor de protección, 15, factor solar. Y tienen un poquito de luminosidad, ahí lo podéis ver, que tienen como así unos ligeros brillitos para el día, a mí me gusta bastante. Y voy a utilizar la brocha de Sigma F25 para aplicar polvos, es una brocha tupida, redondeada, con acabado así un poquito más en punta. Cojo un poquito, sacudo el exceso, y lo aplico en las zonas donde, en mi caso, necesito más matificar, que es la zona de la frente, la nariz, las mejillas, sobre todo esa zona. Y luego lo voy difuminando un poquito hacia afuera. Es para matificar un poco, pero tampoco conseguir un efecto muy empolvado, porque precisamente lo que estoy buscando es un acabado fresco, jugosito, durante el día. Y si le metemos mucho polvo, lo recargamos demasiado y perdemos ese aspecto. En mi caso me voy a retocar un poco las cejas, con la paleta de cuatro sombras para cejas, y una brochita angulada de pelo sintético. Cojo un poquito de este de aquí arriba, el más claro. Ya os digo que para las cejas es mejor rellenarlas con un color un poquito más claro que la ceja. Ahora que ya tengo las cejas con la forma que me gusta, estoy aquí tratando de perfeccionarlas un poquito más. Bueno, perfeccionarlas a mi gusto, por supuesto. Que digo perfeccionarlas, parece que voy a dejar aquí, vamos, unas cejas de 10. Bueno, el caso es que estoy pensando en esta primera parte dejarla un poquito más gruesa. A ver si lo consigo, porque el tema de depilar las cejas, quitar pelitos es muy fácil, pero hacerlas más gruesas, hacer lo contrario es difícil. Hay casi que rezar para que salgan los pelitos. Me apetece dejarlas un poquito más gruesas por esta zona del principio. La forma que he conseguido me gusta, mi trabajo me ha llevado, pero bueno, no me ha resultado difícil, lo único paciencia. Para el colorete voy a utilizar primero este colorete de Slip, que es el color suede 921. Es un marroncito un poquito anaranjado y voy a utilizar esta brocha biselada de Sigma, que es la F40, que es la que más me gusta para aplicar el colorete, lo que es en el hueso del pómulo. Cojo un poquito, sacudo el exceso y como os digo, lo voy a aplicar en el hueso del pómulo. Ahí. Y difuminamos. Este colorete proporciona un tono muy natural, me parece muy favorecedor, y creo que es favorecedor para todo tipo de pieles, porque aunque sea un tono así como un poquito terroso, que en principio parece que es mejor para las chicas más morenitas, ya veis que yo soy blanquita y yo creo que me queda muy bien. Y una vez marcado ya así un poquito el pómulo, con ese colorete mate, voy a coger, para dar un poquito de rugor, así a hacer un aspecto un poco más fresco, más juvenil, voy a coger este otro tono, el Rose Gold, que es el número 926, y como veis es como una especie de coralista, más o menos. Tiene así un poquito de brillito, como a salmonado, un poquito de brillo como dorado. Voy a utilizar esta otra brocha, la F10 de Sigma, que es una brocha de colorete clásica, así redondita, pequeña, como si fuera una de polvos, pero un poquito más pequeño. Cojo un poquito, sacudo el exceso, y sonriendo lo voy a aplicar en la zona de la manzanita, con movimientos circulares, ahí. Simplemente es para dar, como os digo, una gota de frescor al look, para hacerlo así un poquito más de día, más fresquito, más primaveral, y lo difuminamos sobre el otro color, hacia atrás, hacia la sien. Bueno, este es el aspecto general, como os digo, así en un momento, con la BB Cream, que nos da un aspecto muy fresco, un colorete así, que le dé un poquito de gracia, un poquitín de empolvado, si necesitáis, con un poco de luminosidad, para que sea así más de día, y por último, pues, un gloss para los labios. Voy a utilizar este de Iverrocher, esta rosita. Que huele como a sandía. Estoy últimamente con los olores. Loca. Ahora que me veo con el gloss, me doy cuenta que os dije muchísimas veces que yo no era nada de gloss, y últimamente me veis que estoy con los gloss todo el día. Bueno, esto es porque he descubierto, la verdad, muchos gloss que ya no me dan esa sensación de pegajosidad en los labios, como por ejemplo, este, que es como una vaselina, como un cacao, y me encantan, la verdad. Sobre todo ahora para la primavera, durante el día me gusta un poquito de gloss, que da un aspecto así mucho más informal, más fresquito, estoy con el fresquito que no paro, que para los días así primaverales, para el día me parece mucho más propio, a mí por lo menos me gusta más que un labial. Bueno, pues ya está. Obviamente, ahora si queremos para los ojos, podríamos ponernos, bueno, pues un look cualquiera, o simplemente un poquito de máscara de pestañas, que la verdad ya hace muchísimo. Yo lo dejo aquí, porque lo que quería demostraros era la aplicación de la BB Cream, que vierais el aspecto tan natural y tan bonito que deja en la piel. Y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!